Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres madres tutores y encargados hola hola bienvenidos la secretaría de educación y la subdirección general de educación física y deportes que queremos estudiando en casa por eso hoy te traemos una actividad física en la que te ayudará a reforzar tu clase de matemáticas con el tema de qué es un polígono y cómo se clasifican daré un concepto de lo que es un polígono un polígono es una figura geométrica plana que no tiene profundidad los polígonos tienen todos sus lados rectos fíjate bien todos tienen sus lados rectos si tiene un lado curvo no es un polígono recuerda para hacer un polígono tiene que ser una figura plana y todos sus lados rectos los polígonos se clasifican por sus lados o sea su cantidad de lados si un polígono tiene tres lados si un polígono tiene tres lados nos vamos a llamar triángulo uno dos tres si tiene cuatro lados es un cuadrilátero uno dos tres cuatro si tiene cinco lados es un pentágono uno dos tres cuatro cinco si tiene seis es un hexágono uno dos tres cuatro cinco seis y así muchos más ahora te diré lo que es una línea poligonal abierta como esta es una línea que no cierra un polígono es una línea poligonal que cierra por eso se llama polígono porque sus lados son cerrados iniciamos nuestra actividad física haremos varias figuras de polígono y las pegaremos en la pared en la parte de atrás escribiremos una actividad física diferente el educando tendrá que agarrar una figura identificar qué clase de figuras según su cantidad de lado y realizar su actividad física iniciamos octágono porque tiene ocho lados ocho a las plantas triángulo porque tiene tres lados se la haría con valor esta es una línea polígono que tiene tres lados se la haría con valor Cuadrilátero porque tiene cuatro al lado Cuatro saltos de tijera Pentágono porque tiene cinco lados Cinco saltos Recuerda que tienes que realizar dos o tres veces la misma actividad Tienes que terminar las figuras que quedaron pendientes Te voy a explicar algo Cuando una figura geométrica no está cerrada La llamamos línea poligonal abierta Y cuando una figura geométrica es cerrada Es un polígono Porque está cerrada por todas sus líneas Niños y niñas recuerden que seguimos estudiando en casa Dile feo a la COVID-19 Seguimos con las medidas de higiene y bioseguridad Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras A través de la Subdirección de Educación Física y Deportes En coordinación con la Subdirección General de Educación Básica Y la Dirección General de Desarrollo Profesional ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!